Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Vanessa García, soy Lady Barber e instructora de la Academia de Belleza de Ítalo. Los invito a todos a que visualicen cómo vamos a trabajar una barba. Vamos a comenzar compactando el corte con la barba. Para eso yo necesito crear un sombreado bajo en la zona lateral de la barba para poder compactar y luego perfilar. Trabajé el acero en el corte y voy a arrancar con ella misma en la zona inicial de la oreja. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a descender en guías aumentando la numeración, o sea voy a trabajar de una manera decreciente. Voy a traer ahora la guía media y la voy a trabajar a un dedo debajo de donde trabajé la guía número 0 a esta altura. Trabajo ahora la guía número 1. y por último trabajo la guía 1.5 a la misma línea. la guía número 0 a esta altura de un dedo. Mi corte y la barba se perfilan y se compactan. Trabajo el siguiente lateral de la misma manera. Vuelvo a trabajar la 0, la media a la misma altura, todas a un dedo conjunto una de la otra. la 1. y la 1.5. en este caso con mi modelo yo solamente voy a perfilar las zonas laterales de la barba no voy a especificarme mucho en la marcación de el mentón ni de la parte de los labios o del bigote solamente perfilar en los laterales me ayuda entonces con humectación trabajo primero agua y luego trabajo el fluido que me va a ayudar a brindar un mejor arrastre al momento de trabajar la barbera estimulo la zona haciendo masajes circulares para que los poros puedan abrirse y al momento de trabajar la barbera el vello salga mucho más fácil ahora voy a empezar a trabajar la barbera con una inclinación de 45 grados simplemente perfilando y siguiendo la curvatura natural que la misma barba ya me he indicado aquí debo trabajar junto al cliente pidiéndole que mueva su rostro y mueva su piel hacia donde yo necesito trabajar para que el corte sea mucho más perfecto perfecto trabajo primero a contrapelo para perfilar rápidamente la barba debo tensionar constantemente la piel y y y tensiono la piel tensiono la piel y como les dije simplemente voy a limpiar las zonas laterales y la zona baja de la barba estoy trabajando de una vez a contrapelo para perfilar rápidamente la barba y que el corte sea mucho más al ras en este caso yo hice una presentación para ustedes sin el uso de uno de los implementos de bioseguridad que son los guantes lo hice porque es un show o un perfilamiento pero ustedes siempre deben tener en cuenta el uso constante de sus elementos de protección aquí sucede algo que al momento de trabajar yo la rasurada en la parte baja o la barbera en la parte baja del cuello puedo visualizar que algunos poros tienden a sangrar eso es algo normal al momento de trabajar la barbera en esta zona tan sensible del cuello después de eso tenemos que aplicar un after shave para sellar esos poritos que nos sangran es bueno que ustedes se ayuden con técnicas de vaporización y técnicas especiales al momento de trabajar barbas todo eso lo pueden aprender en la academia y en la escuela de belleza de Italia no 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 ¡Gracias! 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 Limpiamos. Y ahora, para sellar los poros que quedan marcados en la parte del cuello, debido a la sensibilidad, me voy a ayudar utilizando un aftershave. Para sellar los poros y evitar irritaciones en nuestro cliente o nuestro modelo. Y esta es una perfilación sencilla y básica al momento de marcar una barba. Contrastamos el corte con la barba, sombreándola y perfilamos simplemente los laterales y la zona baja del cuello. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que sea de su agrado. Son bienvenidos a la Escuela de Belleza de Ítalo. Por allá los veremos pronto. Nos pueden encontrar en redes sociales, las que aparecen en pantalla. Espero que estén muy bien. Recuerden que mi nombre es Vanessa García. ¡Cuídense! ¡Gracias! ¡Gracias!